Antes de abrir el sobre, ustedes ya saben que Denis tiene dudas. Si bien ha firmado a la niña, él no sabe si es su hija. La ha visto una sola vez en la vida cuando la firmó. Eso es algo que él reconoce. Y lo que él dice, yo le he estado pasando una pensión de alimentos hasta antes de la pandemia, cuando, bueno, ustedes saben, él es cantante y la industria, pues... Musical, no se reactiva. Exacto. Entonces, te voy a preguntar, Vanessa, si tú estás completamente segura de que es Denis el papá de tu hija de 7 años. Sí, Andrea, estoy completamente segura que él es el papá de mi hija. Ya. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna duda? Ninguna duda. Ustedes ya escucharon la historia, Vanessa ingresa a la vida de Denis como una fan y ya reconoce. Yo no tuve una relación formal, pero yo era fan del grupo, del grupo de salsa clase internacional. Entonces, iba a todos los conciertos, salíamos después de los conciertos. Lo que él dice es que solamente estuvo con ella, me refiero que tuvo intimidad, que tuvieron relaciones solo una vez. Y lo que dice Vanessa es jamás, es más, estuvimos durante casi seis meses, incluso cuando yo estaba embarazada. Antes que digas, disculpenme, solamente quiero decir esto, que si yo, con todo el respeto, porque las señoras no me conocen, con todo el respeto que ustedes se merecen, si la prueba, hay dos alternativas, positivo o negativo. Si es positivo, y yo ya firmé, yo tendré que acercarme a la niña como tiene que ser, porque la niña no tiene culpa de nada. Así es. Y yo creo que si es positivo, yo me voy a acercar a la niña y voy a brindarle todo el cariño del padre que ella se merece. Es todo lo que tengo que decir. Ya, está bien lo que estás diciendo, pero sí hay que decirles a todos que los niños pues no son muebles, ¿no? No son objetos, evidentemente no es que tú eres el padre y ahora yo me acerco e ingreso a la vida de una niña de siete años que no te conoce. Así es, yo sé que... Entonces, en todo caso, me parece bien que tú quieras ese acercamiento si es que es tu hija, pero eso se tendría que dar poco a poco, y ahí nosotros podríamos ayudar con una psicóloga del staff del programa para que claramente los ayude a ustedes a tener una comunicación y que puedas acercarte a la niña si es tu hija. Si es tu hija, y eso lo vamos a saber en este instante. Desarroquen de buces. Ninguna duda. Ahora sí, voy a leer los resultados. Efectivamente, Patricia, Vanessa, Scate o Charán es la mamá de la niña de siete años. Y... Lo que demuestra el análisis de laboratorios BioLinks es que John Dennis López León Sí es el padre, sí eres el papá ¿Ahora qué vas a decir, pues? Señora, discúlpeme, no vamos a entorpecer, yo creo que acá es momento de ayudar, no es momento de pelear, se lo digo con todo respeto Andrea, mi hija llora todo el tiempo por él Yo solamente puedo decir que les debo una disculpa a Vanessa No fue una relación normal, no fue una relación como me hubiera gustado Y el dolor que ella puede sentir ahorita me lo estoy aguantando también porque me perdí momentos importantes de la bebé Aunque las señoras ustedes se puedan atacarme de repente, comprendanme las dudas que podía haber terminado Espero de aquí en adelante tener un acercamiento con la niña que no tiene culpa de nada Y que ya no le volveré a decir niña porque es mi hija Y todo niña o todo niño es una bendición Así es Les pido disculpas si en algún momento me porté mal A usted señora, a las dos señoras, a Vanessa Comprendan mi situación en la que estuve Como yo siempre se los he dicho Yo creo que cuando uno tiene el deseo de cambiar la situación lo puede hacer Es una hija de 7 años Y mira que importante lo que te está diciendo Vanessa Que quiere verte Que sufre porque quiere estar contigo, porque quiere a su papá Y que bonito que tú también quieras lo mismo Estas no son novelas, esta es la vida real Y a veces uno define a la gente y dice Este es malo, este es mala, este es bueno, este es buena Y no es así Los seres humanos cometemos muchos errores Y seguramente los vamos a seguir cometiendo Porque somos personas, somos seres humanos Tenemos sentimientos, emociones Pero aquí lo importante es que uno quiera cambiar la situación Y por eso yo siempre voy a aplaudir cuando una persona, sea hombre o mujer Se para y pide perdón Cuando pides disculpas Porque está bien, porque eso te hace grande Y por otro lado uno entiende a Vanessa Porque claro, se ha fajado 7 años sola Tratando de que la gente crea lo que ella decía Y sí, estaba diciendo la verdad Dennis es el papá de su hija Y sufre porque claro, imagínense ustedes Tienes a una niña que todo el tiempo te dice Quiero a mi papá, quiero ver a mi papá ¿Quién es mi papá? Y vas idealizando Además, imagínense ustedes las redes sociales Este programa lo va a ver ella cuando vaya creciendo Y es importante que también te vea como estás Quebrado Porque ese eres tú Ese eres tú Yo puedo decir Yo quiero, me gustan los niños O sea, y más si es mío Yo nuevamente te digo Repito Nunca fue mi intención hacerte un daño En ningún momento Y bien te refería a mí Que nunca me he portado mal contigo Si esto se dio Fue por una mala decisión de repente de ambos Yo no te voy a culpar Ni tampoco me tengo que culpar Solamente tenemos que ser Lo suficientemente maduros Para asumir ahorita la situación Me hubiera gustado que la situación Nuestra relación O que se iniciara una relación Yo estoy reconocido Soy hombre Pero vamos a hacer algo Porque si bien esta relación Vamos a levantarnos todos Por favor Si bien esta relación no funcionó Y no fue una relación de amor Por lo menos puede haber una relación de respeto Y de papás Porque ustedes van a tener que verse El resto de sus vidas Porque hay una niña que los une Estamos con el doctor Miguel Alegre Y yo quiero saber Qué solución podemos tener el día de hoy Doctor Miguel Alegre Buenas noches Andrea ¿Cómo está? Buenas noches Anessa Buenas noches Denis Que acá lo más importante Es el menor Y el interés superior del niño Siendo esto así También le vamos a dar Una tranquilidad A la señora Vanessa Otrogándole la tenencia a ella Se puede pues Todo esto a través de Una conciliación En estos casos Lo que se recomienda Andrea Es una conciliación Perfecto Y eso es lo que vamos a hacer Porque me imagino Que ustedes lo que quieren Es conciliar de una vez por todas Eso se va a dar Yo te quiero decir algo Vanessa Eres una gran mamá Y eso es importante que lo sepas Es una mamá Que ha estado todo el tiempo Sosteniendo a tu hija Pero también creo Que dentro de todo lo malo Lo positivo en esta historia Es que Denis quiere estar cerca de tu hija Y como tú me dices Lo primero que acabas de decir Cuando has estado llorando Es mi hija llora por él Mi hija pregunta por él Entonces Qué bonito Que tú permitas ahora Que se abra este espacio Entre ellos dos Y yo quiero decirte Que a través de la doctora Marisol Pinedo La psicóloga del programa Parte del staff Del programa Ella te va a ayudar A que esta relación se dé A que ella entienda también A que tu hija comprenda la situación Y que esté cerca de su papá Y estoy segura Mira yo te miro Y estoy segura Que tú vas a permitir eso Porque para ti Lo más importante es el amor El amor que sientes por tu hija Y que tu hija sea feliz ¿Verdad? Entonces estás dispuesta a eso Y que ella pueda conocer a su papá Es que estas son las respuestas Que se deberían dar siempre Esto se llama ganas de resolver la situación Y sobre todo se llama amor a una hija Eso es lo más importante Gracias doctor Miguel Alegre Muchas gracias por estar aquí Gracias Vanessa Ahora si me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Que bonito final Si así fueran todos los finales Y todas las personas estuvieran dispuestas A sanar una relación A recomponer algo De verdad que el mundo sería distinto Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias